Una soleada ciudad de Florida quedó conmocionada cuando un cuerpo mutilado apareció cerca de la carretera. Es evidente que querían dificultarnos la identificación del cuerpo. Pronto los investigadores descubrirían que alguien de la comunidad guardaba un oscuro secreto. Era asesinato en primer grado, sí, lo habían planeado. Habían decidido cómo iban a hacerlo y llevaron a cabo lo que habían planeado. ¿Podrían llegar los inspectores al fondo de este impensable crimen? Crímenes imperfectos, Estados Unidos. West Palm Beach, Florida. Gente de todas partes del mundo viene aquí a disfrutar del sol. Es un crisol. Aquí reside gente de distintas nacionalidades. Tenemos la playa. Es un lugar maravilloso. Pero un verano no hace mucho, esta soleada playa se oscureció con un asesinato. Cuando se cerró el caso, una familia se vería destrozada, y no una vez, sino dos. 9-1-1, ¿qué ocurre? El misterio comenzó cuando una telefonista del 9-1-1 recibió una llamada del sur de la ciudad de un hombre conmocionado. ¿Puede decirme qué ocurre? Un topógrafo estaba trabajando en una zona específica y creía que había encontrado un cuerpo o los restos de un cuerpo. En ese momento lo denunció a la oficina del sheriff del condado de Palm Beach y acudió a una patrulla. Recibido. Respondemos al 97 ahora. El caso se asignó a los sargentos William Springer y Johnny Slaughter. Hemos recibido una llamada. Según parece, un topógrafo ha encontrado en el bosque lo que él cree es un cuerpo. Estaba oculto entre unos árboles. A cierta distancia de la carretera. El topógrafo no lo cubrió con eso, ¿verdad? No, estaba así. Estaba así, muy bien. Si ese topógrafo no se hubiera encontrado en esa zona trabajando, seguramente hubiéramos tardado mucho más en encontrarlo. En Florida, debido al calor, la descomposición empieza el día siguiente del fallecimiento. Ha hecho mucho calor toda la semana. Sí, ha hecho mucho calor. Parecía que el cuerpo llevaba cierto tiempo allí. El cuerpo había empezado a descomponerse. Había gran cantidad de gusanos. Las condiciones del cadáver hacían que fuera imposible identificar a la víctima o saber la causa de su muerte. Lo único que sabían con seguridad es que se trataba de una mujer. En ese momento no podíamos determinar nada. No podíamos identificarla debido a la descomposición. Y había un horripilante detalle que sorprendió incluso a los veteranos inspectores. La descomposición de la cara y el cuello. Sí, es muy raro. La mitad de la cara y el cuello parecía estar más descompuesta que el resto. Era posible que alguien le hubiera arrojado algún ácido, bien para destruir cualquier prueba, o bien para acelerar el proceso de descomposición. Un equipo de la policía científica registró la zona boscosa. Buscaban cualquier cosa que aportara algo a la investigación. Encontramos un trozo de cable eléctrico que no encajaba allí. En ese momento supimos que podía ser una prueba clave. Pero algo que la víctima llevaba encima les daría a los investigadores su mejor pista para resolver el caso. Llevaba una pieza de bisutería que parecía artesanal. Estaba seguro de que si lo mostrábamos alguien lo reconocería, porque era una pieza única. Seguía sin conocerse la identidad de la mujer, pero la pieza de bisutería podía ser su mejor oportunidad. Al día siguiente, los agentes fueron a la oficina del forense para conocer los resultados de la autopsia. La autopsia es muy importante porque te proporciona la causa de la muerte y a veces la clase de arma utilizada. En ese caso, presentaba un traumatismo en la cabeza causado con un objeto romo y la causa de la muerte era por estrangulamiento. Pero ese crimen era mucho más despiadado. Las pruebas mostraron que la cabeza de la víctima había sido rociada con ácido clorhídrico, ácido que se utiliza industrialmente como limpiador. Literalmente, parecía que alguien hubiera cogido un bidón de ácido clorhídrico y se lo echara por la cabeza. Es evidente que querían dificultar la identificación del cuerpo. Los agentes se preguntaban quién podría cometer un crimen tan atroz. ¿Qué clase de persona haría una cosa así? Hay que ser malvado para que se te ocurra algo así. Pero antes de que los agentes pudieran encontrar al asesino, tenían que identificar a la víctima. Necesitábamos averiguar quién era esa persona, qué es lo que hacía y cómo había llegado a un lugar tan remoto. Lo necesitas para poder empezar. Si no logras identificarla, no tienes a dónde ir. Desesperados por tener respuestas, los investigadores acudieron a los medios. Le pidieron a las televisiones que emitieran fotos de la pieza de bisutería artesana encontrada en la escena del crimen. No tardaron mucho en recibir una llamada. Recibimos la llamada de una mujer que nos dijo que la pieza le resultaba extremadamente familiar. Yo tengo algunas similares. Las hacía una amiga mía y nos dio un nombre. Y ese nombre era Isabel Pedrosa. Inmediatamente buscamos en personas desaparecidas para ver si había alguien que coincidiera con su descripción. La ropa, la bisutería, esas cosas. Isabel Pedrosa, de 50 años, llevaba cinco días desaparecida. La desaparición la había denunciado su hija. Cuando comparamos la ropa, la bisutería, supimos que era esa persona. Y esa no era la única vez que la familia Pedrosa había tenido problemas con la policía. Isabel Pedrosa había acudido varias veces a la oficina del sheriff por violencia doméstica. Varias denuncias por violencia doméstica. Denuncias de incidentes relacionados con problemas domésticos. El marido de Pedrosa tenía antecedentes penales. Denuncias por conducir con el permiso retirado, conducir bajo los efectos del alcohol, todo ello nos decía que había que investigar a esa persona. Los agentes se centraron en el marido de Isabel Pedrosa. ¿Por qué esa persona no denunció la desaparición de su esposa? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué lo había denunciado la hija y no el marido? ¿Era posible que Isabel Pedrosa hubiera sido asesinada por su marido? En West Palm Beach, Florida, los agentes habían encontrado el cuerpo mutilado de Isabel Pedrosa de 50 años. Y sospechaban que su marido estuviera relacionado con su muerte. Cualquier marido, especialmente si tiene antecedentes por violencia doméstica, constituye un buen punto de partida. es el que tiene más razones o probabilidades para matar a la víctima. Teníamos que encontrar al marido e interrogarle. La policía empezó a buscar al marido de Isabel Pedrosa, pero estaba más cerca de lo que imaginaban. Había sido detenido y se encontraba cumpliendo condena en la cárcel del condado de Palm Beach. El marido de Isabel Pedrosa estaba cumpliendo condena por violencia doméstica. Llevaba más de un mes en la cárcel. Tenía una gran coartada. Con el sospechoso más probable tachado de la lista, los inspectores debían ampliar la investigación. Una vez lo eliminamos, nos dijimos, este va a ser un caso muy difícil. Estamos como al principio. A falta de pistas, los investigadores recurrieron a la gente que mejor conocía a Isabel, sus amigos y familiares. Ahora teníamos que profundizar más en su pasado. Investigamos el pasado de la víctima para ver qué clase de persona era. ¿Conocen al vecino que vive aquí? Sí. ¿Lo conocen bien? Es sorprendente lo que los vecinos pueden decirte. Han tenido problemas aquí. Lo que los amigos pueden decirte sobre su relación, de cómo es dicha persona. Los agentes descubrieron que Isabel Pedrosa trabajaba en una óptica y además tenía su propio negocio preparando declaraciones de la renta. Era una persona muy querida en la comunidad. Parecía que solo había una persona con la que Isabel Pedrosa no se llevaba bien. Descubrimos que tenía problemas con su hija y el novio de esta. Los agentes llevaron a comisaría a Linda, la hija de Isabel, de 17 años. Gracias por haber venido. y hablar conmigo. Linda admitió que su madre y ella no se llevaban bien. Tuvimos una gran discusión. Dijo que Isabel se había hartado de sus discusiones. Su madre había hecho el equipaje y se iba a vivir con su hijo en Texas. Linda se preguntaba si su madre se habría ido a otro sitio, a algún lugar que no quería que su hija supiera. la vi subir a un 4x4 negro. Nos dijo que había pasado un hombre y se habían ido juntos en un 4x4. ¿Conoces a ese hombre de algo? No. Muy bien. No le había visto con claridad pero nos dijo que posiblemente fuera uno de los clientes de su madre. ¿Recuerdas haber visto el 4x4 antes? No. Pero Linda no pudo decirles a los investigadores mucho más. Un hombre sin nombre en un vehículo oscuro. No era mucho pero por ahora era la única pista que tenían. No puedes descartar nada. Puede que tuviera un novio e intentara ocultárselo a su hija y esta lo hubiera descubierto. Tal vez sí, tal vez no. Pero teníamos que seguir esa pista. La policía buscó cualquier denuncia en la que estuviera implicado un 4x4 negro. Buscamos cualquier denuncia que nos pareciera sospechosa. Pero no encontraron nada. La pista terminaba allí mismo. Ni matrícula, ni nombre, nada con lo que la policía pudiera trabajar. Una vez más, los agentes estaban donde habían empezado. Nada. Iba a ser un caso difícil. Dos días después, uno de los agentes asignados al caso tuvo una idea. Si Isabel Pedrosa no se había ido a Texas en un 4x4 negro, puede que lo hiciera de otra forma. Lo último que supuestamente la víctima le había dicho a su hija fue que iba a ver a un pariente en Texas. En base a esa información llegué a la conclusión de que era posible que su coche se encontrara en un aeropuerto. Los investigadores comprobaron todas y cada una de las matrículas del aparcamiento del aeropuerto. En efecto, el coche fue encontrado en el aeropuerto. No había llovido y el vehículo está bajo cubierto, lo cual significaba que era perfecto para la búsqueda de huellas latentes. Inmediatamente llamamos una grúa para que llevara el vehículo a nuestro baraje. Un equipo de técnicos revisó meticulosamente la carrocería del vehículo. Lo que encontraron podía proporcionarles la pista que habían estado esperando. Encontramos unas huellas que pudimos identificar. ¿Servirían esas huellas para que los agentes encontraran a un cruel asesino? Isabel Pedrosa había sido asesinada y su cuerpo había sido rociado con ácido. Ahora, la policía había encontrado su coche en el aeropuerto de Palm Beach y hallaron algo en él que le dio un nuevo impulso al caso. Huellas dactilares. El examen del coche les indicó a los investigadores que la víctima de un metro sesenta y dos no había conducido el coche hasta el aeropuerto. El asiento del conductor no coincidía con la estatura de la víctima. Lo habían movido hacia atrás y el respaldo estaba más inclinado lo que nos indicaba que otra persona lo había conducido hasta el aeropuerto donde lo había abandonado. Las huellas encontradas en el volante podían proporcionarles a los investigadores su gran oportunidad. Las identificamos como las de un hombre en negro llamado General Thompson. Al buscar sus antecedentes penales vimos que era un delincuente convicto que había visitado la cárcel en numerosas ocasiones. En ese momento General Thompson estaba fuera de la cárcel. ¿Estaba cerca la policía de descubrir al asesino? Sin duda era sospechoso. Los investigadores localizaron a Thompson. Hablamos con su agente de la condicional y este nos dijo que conocía bien a ese tipo. le llamaré para avisarle que pasaréis a recogerle. Thompson aceptó ser interrogado por la policía. Se mostró dispuesto a colaborar. Quería hacer cualquier cosa para que le elimináramos como sospechoso. ¿Sabe por qué está aquí? Tiene algo que ver con el coche. Le dijimos mire encontramos sus huellas ha oído hablar de este caso y entonces nos lo contó todo. Thompson sostenía que había estado enseñando a conducir a dos de sus amigos. Antoine me pidió que le enseñara a conducir un coche con cambio de marchas. Nos dijo sí no sabía conducir coches con cambio de marchas y yo le enseñé ¿Así que no sabía conducir? No sabía conducir. Cuando Thompson les dijo a los investigadores los nombres de sus dos amigos se llevaron una gran sorpresa. Nos dijo que su amigo era Antoine Wright el novio de Linda Pedrosa. Linda Pedrosa y su novio Antoine Wright. ¿Cabía la posibilidad de que la hija de Isabel estuviera implicada en el asesinato? Los investigadores pidieron una orden de registro para la casa de Linda e Isabel. Buscábamos sangre, salpicaduras, cualquier objeto roto, cualquier cosa que indicara que habían peleado. Cuando llegamos a la casa registramos la habitación de Linda. Era como la de cualquier chica adolescente. Luego registramos la habitación de la señora Pedrosa. Estaba muy organizada, todo en su lugar, muy limpio. Pero encontraron una zona que parecía recién pintada. ¿Representaba ello un intento de aficionados para encubrir algo? En ese caso la policía contaba con el luminol que lo revelaría todo. cuando entra en contacto con restos de sangre brilla extremadamente y también indica si alguien ha intentado limpiarlo. Salpicaduras de sangre, su velocidad. Tan pronto empezaron a rociarlo el luminol brillaba por todas partes. Había sido una agresión cruel, brutal y cruel. Era horripilante, había sangre por todas partes. Por las pruebas del luminol y la investigación creíamos que la habían asesinado en el pasillo de su casa. Los agentes creían que la propia hija de Isabel Pedrosa estaba implicada en el impensable crimen. En ese momento Linda Pedrosa había pasado de ser alguien con un cierto interés a sospechosa porque el asesinato había tenido lugar en casa y ella había sido la última persona en ver a su madre con vida. En la casa que la víctima Isabel Pedrosa compartía con su hija Linda los agentes habían encontrado sangre de Isabel oculta burdamente bajo una capa de pintura. Linda y su novio en Twain Wright eran los principales sospechosos del caso. Pero las pruebas de sangre no bastaban para asegurar su condena. Interrogamos a Linda. Sabíamos que era nuestra oportunidad que hoy íbamos a conseguir la confesión. Podíamos cerrar el caso. cuando llegó parecía que se encontraba mal como si tuviera náuseas y pensamos tenemos que aprovechar este momento. Dime qué ocurrió. Era viernes el 23 de junio. nada más empezar el interrogatorio se vino abajo. Ahora solo tenía que preguntarle qué había ocurrido y nos lo contó todo. Cuando llegamos a casa ese viernes esperamos a que mi madre volviera del trabajo. llegó y se dirigió a su habitación. Yo estaba en el salón él la golpeó muy fuerte con una sartén y ella se echó a gritar. Intentó salir corriendo pero yo había cerrado la puerta. Él la sujetó cogió un cable eléctrico y la estranguló en el pasillo. Dos minutos después estaba muerta. Era asesinato en primer grado sí lo habían planeado habían decidido cómo iban a hacerlo y llevaron a cabo lo que habían planeado. La metió en la bañera y cerramos la puerta del cuarto de baño. Esa noche la noche del viernes cuando volvimos a casa vació el agua de la bañera y dejó abierta la puerta. Bueno yo no estaba allí pero me contó todo lo que había dicho. Echó cuatro botellas de ácido en la bañera donde estaba ella y dijo que el ácido la desintegraría. Mi reacción fue ¿cómo pueden ser tan estúpidos? Sin duda creían que el ácido clorhídrico desintegraría el cuerpo y podrían echarlo por el desagüe pero no 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 ocurrió así. Los dos llevaron el cuerpo al bosque donde fue encontrado. Dejamos el cuerpo allí cuando lo hicimos sería la una de la mañana del sábado. y allí fue donde Linda Pedrosa abandonó a su madre. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? Porque mi madre no nos dejaba estar juntos. ¿Por qué no? Porque es negro. Es muy difícil imaginar que una hija mate a su propia madre especialmente cuando no iba a ganar nada aparte del hecho de que no aprobara a su novio. le amo de verdad. Juro que incluso ahora le amo Johnny. Quiero de verdad a Antoine. Por eso lo hice. Pero era tu propia madre. Lo sé. No entiendo que puedas quererle tanto. Pero le amo. Con la confesión la policía tenía más que suficiente para acusar a Linda del asesinato de su madre. El amor de Linda por Antoine Wright le impidió testificar contra él. Pero ese amor no impidió que Wright testificara contra Linda Pedrosa. En el tribunal Wright sostuvo que todo había sido idea de Linda. Antoine Wright llegó a un acuerdo y en la actualidad está cumpliendo una condena de 20 años. Linda Pedrosa fue condenada a 40 años por el asesinato de su propia madre. Fue un caso muy trágico y brutal. Ser asesinado en tu propia casa es algo terrible. Es muy satisfactorio resolver un caso así.